Música Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. ¿Sabías que hasta 1850 hubo que cocinar frotando dos piedras? No hace tanto de eso. Hoy en día no podríamos imaginarnos nuestra vida diaria sin electricidad o calefacción, pero más de 1200 millones de personas viven sin ellos. Sin electricidad, por ejemplo, los hospitales no pueden funcionar, los alumnos no pueden estudiar y los empresarios no pueden dirigir empresas competitivas. Todos podemos contribuir ahorrando energía y apostando por recursos renovables, así como adoptando tecnologías, infraestructuras y transportes no contaminantes. Todos debemos aprender de Sam Goldman y Ned Totum. Tienen 32 años, son de San Francisco y su proyecto ya ha ayudado a más de 30 millones de personas en 60 países. Sus láparas solares proporcionan 12 horas de luz sin recurrir al contaminante y peligroso queroseno. Ahorran el gasto y reducen el riesgo de incendios. Es energía accesible, limpia, móvil y para el hogar. ¿Sabes todas las posibilidades que tienes de contribución ahorrando energía? 1. Tapa las cazuelas cuando cocines y reducirás un 75% de energía. Lee las instrucciones de los electrodomésticos para maximizar su rendimiento y eficiencia energética. 2. Realiza un asesoramiento energético en casa. Una pequeña inversión te permitirá un ahorro en las facturas y, sobre todo, una reducción de tu consumo. 3. Ahorra energía también en tu transporte. El transporte público ahorra 4 veces más energía que el coche. Y el ahorro al caminar o ir en bici es del 100%. 4. En invierno, procura que la calefacción de casa sea lo más eficiente posible. Retira muebles y objetos que bloqueen los radiadores. Revisa la caldera y recuerda que cada grado de más supone un 7% de incremento de consumo. 5. Infórmate sobre el uso de la energía renovable. Comparte tu conocimiento y apoya los proyectos de energía sostenible para escuelas y viviendas. Utiliza tu energía. Utiliza tu poder.